Actualmente el mundo del PC Gaming se encuentra mal, debido a que muchas piezas de hardware son muy costosas, entre ellas la tarjeta gráfica. Esto hace que mucha gente ya no compre PC Gamers por el precio tan elevado, y también por la falta de stock de este hardware. Así que el día de hoy veremos, ¿qué es lo mejor? ¿Comprar una PC Gamer o una Xbox Series X o Series S? Así que, sin más que añadir, ¡comencemos! Bien, primero analicemos las especificaciones que tiene una Xbox Series X y su precio. De procesador, tiene uno de 8 núcleos a 3.8 GHz, además de que tiene 12 Teraflops. Cuenta con 16 GB de memoria GDDR6, de los cuales 10 están destinados a la GPU, ofreciendo un ancho de banda de 560 GB sobre segundos. Y 6 GB están destinados a la CPU, con un ancho de banda de 336 GB sobre segundos. En cuanto a la calidad gráfica, te permite jugar a una resolución de 4K HDR a 120 FPS. Tiene un almacenamiento de 1 TB y es mediante un SSD NVMe. En cuanto al diseño, es bastante bonito y compacto, por lo cual no abarcará tanto espacio. Además de que cuenta con una muy buena refrigeración. Su precio en México es de 14.000 pesos mexicanos, que serían 675 dólares. Ahora, la segunda versión de la Xbox sería la Series S. Esta versión es más barata, ya que cuenta con unas diferencias en cuanto a sus especificaciones. Primero, tiene un procesador de 8 núcleos a 3.6 GHz y 4 Teraflops. En cuanto a la memoria, pierde cantidad y ancho de banda. Pasamos que la Xbox Series S tiene tan solo 10 GB de memoria GDDR6. De los cuales 8 con un ancho de banda de 224 GB sobre segundos, van destinados a la GPU. Y 2 con un ancho de banda de 56 GB sobre segundos, van destinados a la CPU. En el apartado gráfico, te permite jugar a una resolución de 2K a 120 FPS. Y cuenta con un almacenamiento de 512 GB e igualmente es un SSD NVMe. Su diseño es igual de bonito que la Series X, es compacta y tiene un parecido a la clásica Xbox One. Su precio en México es de 8.500 pesos mexicanos, que serían 410 dólares. Bien, una vez vistas las especificaciones de cada consola, pasemos a armar una PC equivalente a la Xbox Series X. Para alcanzar el rendimiento de la Xbox Series X, usaré de referencia la RTX 2080 Super y la RTX 3060 Ti. Pero como podemos ver, la primera tarjeta gráfica, su precio actual, supera al doble el precio de la Xbox. Y eso que solamente es la pura tarjeta gráfica. En cambio, la segunda tarjeta gráfica, que sería la RTX 3060 Ti, igualmente supera el precio de la Xbox, pero al menos es un poco más barata. Así que tomaré esta como referencia, ya que la RTX 2080 Super tiene un rendimiento muy parecido a la 3060 Ti. Solo que la 3060 Ti es mejor por las nuevas tecnologías de Nvidia. Pero recordemos que esto solamente es la tarjeta gráfica, y aún nos falta lo demás. Después de buscar en varias páginas, me di cuenta que el precio de las tarjetas gráficas y de los demás componentes, estaban demasiado elevados. Y en algunos casos, ni siquiera había stock. Así que podemos suponer, que armar una PC similar a la Xbox Series X, sería muy cara, debido a la falta de stock y a los precios muy elevados. Así que en este aspecto, la Xbox Series X gana, por ofrecerte un rendimiento y un precio bastante aceptable. A continuación, te dejo unos pequeños clips, donde se compara el rendimiento de la Xbox Series X, versus una PC con piezas similares. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bien, una vez visto las pruebas, podemos ver que la Xbox tuvo un mejor rendimiento en algunos juegos. Esto es obvio, ya que los juegos siempre están mejor optimizados en consola. Pero la RTX 3060 Ti tendría mayores ventajas ante una gráfica de consola en los aspectos de trazado de rayos o el DLSS. Pero bueno, ahora pasemos a la Xbox Series S y cuánto costaría armar una PC para alcanzar su rendimiento. Bien, una PC equivalente a la Xbox Series S tendría que tener las siguientes piezas. Procesador Intel Intel i5-10400F, con un precio de 3.000 pesos mexicanos. Tarjeta gráfica, tarjeta gráfica RTX 2060, con un precio de 13.000 pesos mexicanos. Tarjeta madre MSI-B560M-A Pro, con un precio de 2.000 pesos mexicanos. Tarjeta gráfica, 16 GB de memoria RAM, con un precio también de 2.000 pesos mexicanos. Un SSD Kingston NVMe de 500 GB a un precio de 1.000 pesos mexicanos. Una fuente de poder EVGA de 600 watts, 80 plus bronce, con un precio de 1.400 pesos mexicanos. Y por último, un paquete de ventiladores más un gabinete, que costarían aproximadamente 2.000 pesos mexicanos en los dos. La PC tendría un precio total de 24.400 pesos mexicanos, que serían 1.170 dólares. Así que, una vez visto el precio entre la consola y la PC, viene la gran pregunta. ¿Cuál es mejor, una Xbox o una PC Gamer? Bueno, en mi opinión, si tú tienes un presupuesto algo corto, pero quieres jugar todos los juegos del momento a unos buenos FPS, te recomiendo que vayas por la Xbox Series S, ya que como pudimos ver, te ofrece un muy buen desempeño por un buen precio. Pero si tú tienes todavía más presupuesto, entonces te recomiendo que vayas por la Xbox Series X, ya que esta te permitirá igualmente jugar todos los juegos del momento, pero a 4K 120 FPS. Y como ya lo vimos, armar una PC equivalente a la Xbox Series X, te costaría lo doble al precio de la consola. Pero, en cambio, si tú tienes demasiado presupuesto y ocupas utilizar programas muy demandantes, y aparte te gustaría probar una tarjeta gráfica de Nvidia, con sus nuevas tecnologías que no tienen una gráfica de consola, entonces te recomiendo que vayas por una PC Gamer. Pero recuerda que los precios son elevados, incluso si tú armas una PC de gama media, el precio sigue siendo igualmente caro. Así que, ahí depende mucho de tus necesidades y también de tu presupuesto. Y bueno amigos, esto es todo por hoy. Si te gustó el video, no te olvides de dejar tu like, suscribirte y comentar, para que YouTube recomiende mis videos. También déjame saber tu opinión sobre este tema. Para ti, ¿qué es lo mejor actualmente? ¿Una Xbox o una PC? Déjame tu respuesta en los comentarios. Nos vemos en el próximo video. Adiós.